¿Estados Unidos en peligro de perder su estatus de mayormente libre en el índice de libertad económica? La reciente caída en la calificación de Estados Unidos en el índice de libertad económica de Heritage Foundation ha generado preocupación. ¿Qué factores han contribuido a esta disminución y qué implicaciones tiene para la economía del país? A pesar de mantenerse en la categoría de mayormente libre, la nación norteamericana se enfrenta a la posibilidad de descender a un nivel de moderadamente libre debido a su continuo deterioro en libertad económica. ¿Qué significa esto para la prosperidad y el desarrollo futuro de Estados Unidos? Es crucial comprender cómo la incertidumbre, las malas políticas y el creciente gasto estatal están impactando la libertad económica en Estados Unidos. ¿Qué medidas podrían revertir esta tendencia y cómo pueden los ciudadanos influir en el rumbo de la economía del país? Al analizar la importancia de la libertad económica, se revela la estrecha relación entre la prosperidad y la libertad. ¿Qué pasos pueden tomarse para fomentar un entorno económico más libre y dinámico en Estados Unidos? ¿Cómo puede esto beneficiar a la sociedad en su conjunto? En un momento crucial para la economía estadounidense, es fundamental estar informados sobre los desafíos y oportunidades que presenta la libertad económica. Apóyanos con un like y activa la campanita para seguir recibiendo actualizaciones sobre este tema y otros de interés.